La empresa de energía de Arauca Enelar llegó al área rural con elementos de bioseguridad para los estudiantes. A continuación, los invitamos a que vean el microespacio de Enelar. La empresa de energía de Arauca, el gobierno departamental en cabeza del médico José Facundo Castillo, ha querido hacer un aporte de responsabilidad social con todas las escuelas del sector del corregimiento Cañabravas. Aproximadamente a 250 niños se estarán beneficiando de estos kits de bioseguridad que les permitirán reabrir sus escuelas y asistir los mismos a dichos planteles educativos de una forma segura. Con esto pensamos que desde el gobierno estamos garantizando los derechos fundamentales a la educación y a la salud de estos pequeños, que son el futuro de una comunidad, el futuro de nuestro departamento. Pensamos que la empresa de energía siempre debe ir más allá de sus funciones misionales, por eso lo hacemos bajo el marco de la responsabilidad social, para generar progreso, para generar desarrollo, confianza en las comunidades y así tener una nueva en el arco. Estoy aquí presente gracias a la invitación que nos hizo el señor José Quintero para entregarnos los kits de bioseguridad que nos van a acompañar en todo este proceso que tiene que ver en el inicio a la alternancia y de hecho a la presencialidad total. Agradezco enormemente por todo lo que él ha hecho por nosotros y también su equipo, porque tenemos el conocimiento que cada uno de ellos dio un granito de arena para que nosotros tengamos a bien recibir todo esto, ayudar a nuestros estudiantes y en especial porque nos demuestran que unidos podemos y que todavía se cree en la educación. Muchas, muchas gracias por el apoyo que nos entrega. Enelar, energía que construye futuro.